ahora sí empieza hola gente estamos acá en la casa de mis amistades madman y jenny21 mi amigo es fan de los juegos de mesa está bueno eso porque es como más más lindo este es el que vamos a hacer ahora el club de los detectives esto acá este es mi juego personal de póker con mis cartas personalizado por mí este es el nuevo juego que me acaban de regalar hoy que es el star wars ski wing es un juego de miniaturas de naves de mucha estrategia está muy bueno la verdad que lo recomiendo no estábamos un tema de pensar yo está buenísimo está muy bueno este es el mundo inmobiliario a montereo es el que vale al monópolis común pero bancario después tenemos el trivial sellado de fábrica como vino al mundo muy buen juego con preguntas del uruguay este juego es un muy buen juego de estrategia que la conquista el mundo de rey o original dejar los gaming lo recomiendo muchísimo este 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 es otro muy buen juego de trilia lo sabré o no lo sabrá podrá responder ese está buenísimo lo hicimos la otra vez y gané yo para que yo gane puede pasar muchas cosas este caso lo tengo también el 4 en línea juego conocidísimo y obvio que no lo conoce el crisis es muy bueno muy buen juego estrategia es lo mismo que el rex lo único que cambian las fichas con tanque aviones y soldados de guerras recientes este está bueno porque el bingo el bingo que no conoce el bingo después este la batalla naval el tipo otro juego estrategia batalla naval hay algunos para más de dos personas y otro fútbol manager para que le gustara el fútbol y los equipos acá tenés tu juego el fútbol manager lo mismo que el juego del bancario del bancario montedeo pero comprando tus equipos de fútbol no te lo podés perder ya me ya no hubiera más sellado como vino al mundo juegazo no lo hemos jugado todavía te lo vamos a jugar código secreto otro muy buen juego que la verdad no lo entiendo pero este está bueno situación límite está bueno para mayores de 14 y para mayores de 18 ahora tiene preguntas hot correcto usted lo ha dicho no lo dije yo bueno y fabricado por spin master la misma marca que me hace lo que me fabrican los muñecos de batman porque él se llama batman eso de nombre muy buen juego y original y no te lo pierdo y que uno conoce el famosísimo de construir la torrecita y sacando las piezas lo que está bueno es que se puede usar para tomar no también se puede decir aparte este no es cualquier jenga es un jenga especial incluye dados claro está buenísimo hay un restaurante que tiene jenga hay un restaurante que tiene jenga con dados no sé en cual restauran era pero no importa lo tenemos acá no precisaría en ningún restaurante está pegado y eso es un muy buen juego con quien no lo conoce el ajedrez el ajedrez es como para pensar en cajita de madera pero este es viejo pero no van a encontrar a este juego por cuero legítimo no cualquier cuero cuero reforzado con cuero legítimo no sé si bajo de caballo de chancho pero es cuero cuero y después no tenés más juegos chaca tenemos la play 3 pero la play 3 ya sale de los juegos de mesa bueno está pero en total hay 18 juegos hay que llegar a 20 y no pide más supuestamente pero no le creo nada no creo que a los 20 pares vos que decís no sé el juego que quiero comprarme vale 5000 pesos para que no trabaja bueno 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 bueno